Los números actualizados para el día de hoy en el territorio nacional, 33 mil 460 son los casos confirmados, acumulados, es decir, todos los que han ocurrido desde que inició la epidemia en México. Sin embargo, de esto sólo la cuarta parte, es decir, 8 mil 283 son los casos activos, eso vendría a representar la epidemia activa en México, porque son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días. También se han presentado lamentablemente tres mil 353 defunciones hasta el momento, 73 mil 801 personas han salido negativas a la prueba, es decir, pudieron tener acceso a una consulta médica que lo llevó a clasificarla como un caso sospechoso de la enfermedad, que le tomaran la muestra correspondiente, más sin embargo fue negativa. Y el total de personas estudiadas el día de hoy estamos ya superando los 128 mil personas que han tenido acceso al estudio de esta enfermedad.